Acabo de denunciar. Esas fueron las palabras exactas que utilizó, la noté muy angustiada. La denuncia la hizo ella, yo no participé de esa denuncia, la hizo ella, se comunicó con el juez Julián Alcolini y le dijo lisa y llanamente, quiero levantar el archivo de las actuaciones y quiero realizar una denuncia penal por los golpes y las amenazas que recibió. Me dijo exactamente, me dijo que ella había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que no iba a aguantar más y que estaba viviendo, te escucho mucho ruido acá atrás, y que había estado muy angustiada con todo esto y que no aguantaba más y que por eso la llamaba, se contactó con el juzgado para denunciarlo penalmente. Tengo algo de información que es de carácter reservado, que no la puedo decir por un tema de secreto profesional. ¿Que es muy fuerte esa información? Sí, lo que me contó en las últimas horas sí, es fuerte, es muy fuerte. Pero sobre ese punto no me puedo placer porque me caben las generalidades de la ley, yo soy su abogado y voy a esperar que quiero ser prudente con esto, quiero ser muy respetuoso con esto, quiero que avance un poco las medidas que seguramente se dispondrán judicialmente. Y vos me preguntás, ¿por qué ahora? ¿Por qué no ayer? ¿Por qué no anteayer? ¿Por qué no hace un año? ¿Por qué no hace dos años? Porque las víctimas de los delitos de género hablan cuando pueden o cuando, como es algo muy personal y muy reservado, esa función de denunciar la tienen ellas. Entonces, en algún momento hay un quiebre que dice, acá quiero hablar, basta, no aguanto más. Y eso creo que fue hoy.